hola bienvenidos de nuevo a su canal para que leer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y en estos 13 meses del horror hablemos del full horror una historia en donde la madre naturaleza va a tener cierta parte importante en la trama y al mismo tiempo ciertas ciudades y poblados le van a rendir pleistecía a ciertas criaturas divinas inclusive demonios que les van a ayudar a tener una armonía social una armonía la fertilidad y tranquilidad en su ciudad pero en ocasiones estas divinidades estos monstruos estos seres van a requerir sacrificios rituales en donde los más vulnerables son los que van a perder más y en esta ocasión serán los niños ya que nuestro monstruo natural va a requerir alimentarse de niños de 10 años hacia abajo 10 9 8 7 6 5 inclusives recién nacidos porque cada vez que va a procrear generar nuevos seres de esta calaña va a necesitar sangre joven y me refiero justamente al witzil este demonio que pueden apreciar traído por editorial trillas de la autora zareki con 160 páginas sin transparencias a tonalidades a blanco y negro en hojas un poco más gruesas de las que estamos acostumbradas nos va a presentar la estructura demoníaca del witzil y me vas a decir qué es este demonio resulta ser que es una criatura que se puede camuflajear en el bosque como si fuera un árbol seco cerca de él va a haber un río una laguna y va a estar rodeado de la madre naturaleza siempre aparece de noche y los seres humanos le van a dar un sacrificio de niños para que continúe con su labor solamente tiene dos principales enemigos el witzil que son los nahuales ya vimos la cultura mexicana aquí y posteriormente el fuego en donde más vimos a los witziles en la literatura del horror malignos claro que sí en más allá del jardín sin embargo en esta historia no le pide nada más allá del jardín porque no solamente refleja muy bien al folclore mexicano y la concepción del witzil y el náhuatl sino que cada viñeta que está metida en esta trama va a manejar los cuatro momentos del folk horror primeramente el aislamiento como la el poblado de san gabriel va a estar completamente alineado articulado bien justamente sustentado acerca de sus rituales como van a estar unidos hermanados para que nadie se dé cuenta hay una historia macabra dentro del poblado de san gabriel que vamos a encontrar aquí y ya no solamente estamos en una historia articulada en el presente sino que también va a haber flashback de tiempo segundo nuestros personajes misteriosos desde enrique nuestro médico joven que va a dar su servicio social a este poblado y que va a empezar a encontrar pistas de que otra doctora y tuvo que oír despavoridamente o empezó a desaparecer la manera en que lo observa la manera en que gruñe el bosque y que todos le están diciendo que es producto de su imaginación tenemos estos personajes enigmáticos la niña muda que parece ser que guarda muchos secretos la madre que está completamente abnegada y que sigue los mandatos de su esposo y claro raúl nuestro villano nuestro antagonista de la trama que va a ser todo con tal de seguir alimentando al witzil de que va la trama pues ya lo dije nuestro médico enrique va a ir a san gabriel a dar su servicio social y cuando se percata que algo está ocurriendo en este poblado va a querer huir despavoridamente pero se va a encontrar de que él es el único ser que puede destruir a este demonio de la madre naturaleza a través de una narrativa adictiva creativa y sin tentarse el corazón nuestra autora te va a llevar a sentir la desesperación de nuestro protagonista luego en ocasiones este pensamiento científico te hace pensar de no hay que creer en las leyendas no hay que creer en los demonios todo el conocimiento empírico tiene que tener una justificación pero cuando nos enfrentamos a estos elementos paranormales es algo que va más allá del entendimiento humano y tienes que romper todos estos esquemas todos estos paradigmas para que puedas ayudar a los más inocentes y enfrentar este tipo de criaturas segundo el elemento religioso en el folk horror está muy bien explicado cómo cada uno va a ir atrapando a los niños cómo va a ser el sacrificio los elementos de poder los elementos de destrucción el clímax total el uso el uso y bien sustentado de lo que son las leyendas mexicanas del witzil y los nahuales están bien puestos con un final lleno de potencia con un combate con la madre naturaleza hacen que la novela se vuelva intensa potente gracias editorial trillas gracias a equ por arriesgarte a traer monstruos del folclore mexicano y traer un folk horror que no le va a pedir nada ni siquiera al algeror blackwood con su wendigo por ejemplo no tenemos monstruos mexicanos tenemos creaturas que en verdad espantan tenemos sangre derramada con niños tenemos seres pesadillezcos que te van a robar el aliento y no te van a dejar dormir por mucho mucho tiempo eso es el witzil además de que las imágenes que les puedo presentar a continuación no solamente la de la portada sino también la de los combates quiero que observen son enigmáticamente preciosas y el hecho de que lo utilizara a blanco y negro la autora hacen que las facciones de los protagonistas y cada miñeta te muestre esos procedimientos la alegría la incertidumbre la angustia el miedo la desesperación la adrenalina la aventura en la esperanza la fuerza están bien metidas en esta obra de 160 páginas que la van a devorar en tres patadas en un día te lo acabas y que si investigas acerca más de los witzil te vas a llevar una gran sorpresa esta es la recomendación del día de hoy un folk horror muy poco conocido porque ya saben que me encanta recomendar les libros que de que muy pocos hablan de ellos vale cuídense se despide este es juan carlos el administradores para que leer y cuántas estrellas le puse le vamos a poner cuatro estrellitas en gutris no le puse las cinco porque está muy sencillo para los que van empezando con el folk horror está muy bien le faltó como que más desarrollo más combates y hubiera aprovechado más este monstruo lo hubiera hecho todavía hubiera querido ver el sacrificio con un niño por ejemplo que solamente te lo explican pero no te lo ponen eso hubiera sido un plus bastante interesante vale pero aún así se los recomiendo bastante witzil de sareki editado por trillas cuídense hasta la próxima y adiós